Una mujer resultó con una herida causada por Alma Punzo Cortante al pretender defender a su marido en la colonia Cerro de la Cruz de Torreón. Los violentos hechos sucedieron cerca de las 8 de la noche del martes en el mencionado sector Al Poniente. Oficiales de seguridad pública acudieron a la calle Abraham González y Avenida Morelos por el reporte de una riña. Presuntamente un sujeto a quien apodan, Carolo, estaba peleando con otro hombre, el cual tiene una pareja sentimental de nombre Alma. La esposa, al ver lo que sucedía, intentó separarlos. Carolo, que portaba un arma blanca en el forcejeo, hirió a Alma en la mano izquierda y comenzó a sangrar. El agresor intentó escapar subiendo al cerro, pero al llegar los uniformados pudieron localizarlo. Carolo fue arrestado y llevado a la argástula municipal. Paramédicos de Cruz Roja atendieron a la lesionada, que afortunadamente solo tenía un corte en un dedo índice que no comprometía la movilidad de la mano. Alma y su esposo fueron trasladados por policías municipales a oficinas del Ministerio Público para interponer su formal denuncia.